Estoy practicando, no soy vos, bro, pero vamos practicando un poquito Yo empecé a cantar, bro, si, o si No tengo nada para ti, solo que tengo mi Kif No voy a dejar un botón BG, OG, OG Dame lo que quiero después de que en mi cama te engalla Ella siempre me envuelva antes porque me da una batalla Vuelvo parte para acá, ella siempre nos falla Cuando dispara siempre lo hace que nunca se quede calladita Mejor que no me complica, sabes que a ella le pica Las ganas de que fumemos, yo no enroles, después pa' salpica Y en este flow te salpica, eso la acerco me clica Después siempre es con mi clica, maniga No pierdo bajar, yo no pierdo nada Arriba del barro, siempre estoy para otra liga Vuelvo parte de papá, no digan nada amigos Que tengo en mi mente, arriba de toda la vida Que quieren llegar pero no van a perder Saben muy bien que yo tengo la rima y también tengo todo loco Yo tengo la fe Todos los problemas que me tienen en la cara después los enfrenté Pase los exámenes, nunca te examiné totalmente Esa mina vino para casa, ufff Y ninguno sabe que este flow que tengo siempre lo repasa Ella me dice que soy una mina de oro Yo le digo que nunca le haga caso todo eso es oro Porque sabe que conmigo juega pero eso vamos No le pueden dar todo lo que yo le doy en mi modo Por eso le cambio el color cada vez que yo le digo que soy R Pero no están en mi trono Entonces sabe que conmigo mejora pero nadie puede tener todo el estilo Porque sabe que cuando le hago en la cama el aire se pone de otro color Y ella viene y en él con nadie Que le tiran los mensajes No sabe más nada porque quiere que le haga un masaje Esa no sabe que se caga todo el equipaje Para que no vayamos de bi bi viaje De bi bi viaje No sabe más nada Solamente tiene que entender Que puede interactuar con este que Solamente se va a secar pero no por interés Ey, andate ese títer Ese títer es ni tener interés Por eso va a saber que no tenés ni internet para hablar conmigo Entonces yo me voy, que no soy tu amigo boy Eso es lo que yo te quiero hacer Solamente el día de hoy y a tu gato no le sale No, no sabe más nada por eso soy yo Es mejor de todo así que vos no sabes que conmigo no puede hacer más Entonces me voy, para que ella venga pa' acá pero no sabe na' La última vez que le dije que pues te venía a casa Me dijo que no puede porque le es la amenaza Lo fuimos a buscar, le rompimos toda la cara No sabe hacer buenos panas porque sabe que cada palabra que hace Que la cosa no es clara porque es el oscuro que pasaba con la guache Y vos no sabes más nada pero te engancha Tengo flow que te mandamelo en la cancha ¡Oh! Um beato Dieu Dios 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 Dios